¿Por qué debe irse Constellation Brands? Porque la CNDH determinó que el proceso de desaprobación e instalación viola el derecho humano al agua en perjuicio de la población en general y de los agricultores del Valle de Mexicali. Porque la región se encuentra en una grave situación de estrés hídrico, con un acuífero sobreexplotado y en veda, y con el agua del río Colorado sobreconcesionada en su totalidad. Porque los efectos del cambio climático y el incremento de la sequía, sumada a la reducción de la cuota del río, producto del Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua, disminuirá la disponibilidad de agua en todo el Estado. Porque ante este escenario y en contra del cuidado de nuestro recurso más importante, se aprobó la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands, la cual está planeada para fabricar 2.000 millones de litros de cerveza al año para su exportación a Estados Unidos. Porque fue aprobada de forma express por el gobierno de Francisco Kiko Vega, torciendo las leyes y pasando por encima de las normatividades en materia de aguas. Hasta se le quería entregar un acueducto construido con dinero público y casi se le regaló los terrenos donde se está construyendo. Porque para construirse, se ha criminalizado la protesta, se ha reprimido y encarcelado a activistas defensores del agua. Porque dicho gobierno le otorgó un contrato confidencial para suministrarle 20 millones de metros cúbicos de agua anuales y le prometió que dos terceras partes de esa agua serían del acuífero. Porque el volumen de agua solicitado es lo que se utiliza para irrigar 1.979 hectáreas, o es el equivalente a una quinta parte de lo que consume la ciudad de Mexicali, cantidad con la que se podría dotar de agua 200.000 personas. También representa el 88% de las reservas de agua de la ciudad para garantizar el crecimiento y desarrollo económico futuro. Porque esta planta cervecera está planeada para ser del mismo tamaño que la fábrica de cerveza más grande del mundo en la actualidad, la planta cervecera de Nava, Coahuila, también propiedad de Constellation Brands. Porque será una planta altamente robotizada, tal como la de Coahuila, en la que cada turno es ejecutado con 6 personas y 58 robots, por lo tanto, casi no generará empleos. Porque va a consumir más agua que todas las industrias de Mexicali juntas, las cuales generan más de 70.000 puestos de trabajo directos.